Está llegando la selección en este momento al estadio del Deportivo Capillatá. Hizo un trayecto que le insumió unos 40 minutos. El primero en bajar, el profe Guillermo Souto. Viene por detrás el Vasco. ¿Cómo andás, Santiago? Buenas tardes. Bien, todo bien. El Vasco Estolás, Adrián Sarguisean. ¿Cómo estás, Adrián? Tardes, todo bien, Pablo. Pasa Gonzalo Noguera. ¿Cómo andás, Gonzalo? ¿Todo en orden? Todo bien, Pablo. Pasa Jorge Ananía. Detrás Roberto Piri. Los dirigentes que acompañan a esta selección. ¿Cómo andás, Rodolfo? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Doctor Ramos, ¿cómo está todo? Todo bien, por suerte. El Chito Ramos, ¿qué pasa? Medero, ¿cómo andás? Todo tranquilo. ¿Todo en orden, Santi? Todo en orden. La palabra de Santiago Medero, ese parlante, Chucky, ¿qué haces? Todo bien, todo bien. La palabra del Chucky Rodríguez, ¿cómo andás, Joaquín? Viene bien. Joaquín Varela, ¿qué pasa, Indio? Todo bien. ¿Cómo andás, Pajarito, todo bien? Todo bien. ¿Todo en orden? Sí. ¿Otra vez para hacer un gol, para seguir bien arriba la tabla de goleadores? Ojalá que sí. Pajarito Valverde, atrás viene el Pochi. ¿Cómo andás, Santiago? Todo bien. ¿Todo en orden? Vamos arriba. La palabra de Santiago Bueno, por detrás viene Renzo Rodríguez. ¿Qué haces, Renzo? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Por suerte. ¿Todo en orden? Sí, tranquilo, tranquilo. ¿Chile? ¿Lo conocen? ¿Lo tienen bien visto? Sí, ya lo tenemos bien visto y, bueno, vamos arriba. Gracias, Renzo. ¿Diego, cómo andás? Bien, Diego. Se abre el arco, hoy sí. Y capaz. ¿Es la clasificación, hay que buscarla, hay que encontrarla? Sí, si ganamos, estamos ahí. Gracias, Diego. Nada de nada. La palabra de Diego Rossi. ¿Qué hace, Diego? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. ¿Venís escuchando? Tranquilo, por suerte. ¿Por detrás vienes? ¿Qué venís escuchando, Maxi? ¿Cómo? ¿Qué venís escuchando? Música, música. ¿Cuál? Música. Silo. Música. Romeo Santos. Más o menos. ¿Qué haces, Robert? ¿Todo bien? ¿Estás en orden? Bien, bien, bien. Vamos arriba. ¿Chapa, qué haces? Tranquil, eso acá llegando. ¿Chile? Decime algo de este equipo. Nada, tranquilo, más. Vamos a salir igual a cualquiera y vamos a ver qué pasa. No han podido ganar ellos todavía. No, pero está. Vamos a dar lo mejor de nosotros y hoy creo que tampoco van a poder ganar. Gracias, Chapa. La plaza Tinaglini. ¿Qué haces, Joaquín? ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Hay que sellar la clasificación hoy? Sí, vamos a tratar de hacerlo hoy. Joaquín Piquerés, ¿qué haces, Colo? Todo bien. ¿Todo en orden? Bien, bien, tranquilo. ¿Cómo estamos para hoy? Bien, bien. El Colo Romero, viene el capitán, termo y mate en mano. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Qué haces, Marcelo? ¿Todo en orden? Sí, tranquilazo. ¿Cómo estamos para hoy? Bien, bien. ¿El mate no se abandona nunca? No, no. El chelo igual. ¿El chelo? Sí, se lo traemos ahora. Sí, va. Gracias. La palabra de Leo Fernández ahora. ¿Qué haces, Leo? Bien, ¿todo bien? ¿El último de la fila? Sí, sí, siempre. Siempre escábala ya. ¿Cómo lo ves para hoy? Excelente, estamos bien, estamos bien. Ellos no han podido ganar todavía. No, pero nosotros estamos con todas para clasificar hoy ya y estar ya pensando en Ecuador y después pensar en la segunda fase ahí. El empate sirve, pero hay que salir a ganar. Sí, obvio. Eso es lo que queremos nosotros. Gracias, Leo. Nos vemos. La palabra de Leo Fernández. Es el último en bajar del ómnibus de esta delegación uruguaya que ya se encuentra instalada aquí en el estadio del Deportivo Capiatá para enfrentar a las 20 horas con 10 minutos a la selección chilena.